A ver, esto es muy alarmante. A ver, léelo con cuidado, Dora Díaz. Ay, perdón, se lo envié por correo aéreo y me pasé. Una mujer de 46 años. El día de ayer fueron a la escuela de mi hija de 10 años. Unas personas que dicen ser de la asociación Enlace. Nos hablaron acerca de unas pláticas a las que tenemos que asistir los padres de familia una vez al mes por dos horas y a los niños también les darán pláticas acerca de los valores. Pero mi inquietud es que nos dijeron que van a tomarles fotos a nuestros hijos con el fin de mostrarlas a empresarios y que ellos decidan adoptar un ahijado, al cual le darán un obsequio de vez en cuando. Esta asociación dice que pide donativos con esos empresarios para que ellos sigan con su labor. Quieren que firmemos un documento. Ahí permitimos que posteriormente filmen y tomen más fotos a nuestros hijos. Que todos nuestros datos serán confidenciales. La verdad, tengo mis dudas. ¿Qué opinan? Estoy en la misma situación que usted. Tengo dudas. ¿Deben comunicarse a la Secretaría de Educación para saber de qué se trata antes de dar cualquier autorización? Porque esto parece que pudiera prestarse a malos hechos. Si no hay el respaldo de la UNESCO o de un organismo, perdón, de la UNICEF o de un organismo así. Pero es que la Secretaría de Educación debe saberlo. Y difícilmente la Secretaría de Educación exigiría estos requisitos. Sin embargo, desde el momento en que este grupo de personas entró a la escuela, porque ayer fueron a la escuela. ¿Y quién les dio permiso? ¿Quién lo autorizó y por qué? La escuela está ubicada en Iztapalapa. Yo quiero saber si se atreverían a lo mismo en el Pedregal, ¿verdad? Porque ahí también van niños que no tienen recursos económicos y también hay escuelas públicas. Vamos a quitar las escuelas particulares. No, señora, por ningún motivo vaya a firmar que acepta que su hijo o su niña le tomen foto o video. Hay ocesiones internacionales y esas están publicitadas en la televisión. Te dan un número de 01800, tú marcas, te toman tus datos, das tu número de tarjeta si te da la gana y mensualmente te descuentan 25 dólares. A vuelta de correo te mandan la foto del niño con una breve historia y durante un año te descuentan ese dinero. Se acabó el año y te vuelven a hacer la invitación. Pero eso, señora, estamos hablando de países más pobres que nosotros, pero investigue, por favor, no firme nada y tenga desconfianza. Sobre la desconfianza vive la seguridad.